por medio de las letras de una canción podemos enseñar a los demás a ser más sensibles, comunicativos, a usar la lengua de forma positiva, a pensar como seres humanos, a ser mejores ciudadanos mejores hijos, mejores padres, disfruten de las letras de esta canción de mi autoría, titulada en ti tendré que pensar, niña que sin saber condenaste mi existencia a estar cerca de tu piel, a no vivir en tu ausencia, estés donde tú estés en ti tendré que pensar para recuperar el deseo de amar niña de alma de seda con olor a hierbabuena ¿por qué no apagas mis velas e impides que me muera? estés donde tú estés, en ti tendré que pensar para recuperar el deseo de amar niña de alma de seda con olor a hierbabuena ¿por qué no apagas mis velas e impides que me muera? ¿por qué no apagas mis velas e impides que me muera? con la esperanza de que los seres humanos aprendamos a respetar la vida la paz, los sueños, la alegría y la diversidad comparto con ustedes las letras de una canción de mi autoría titulada niña que absorbes mis aguas niña que absorbes mis aguas con zancadillas de amores que tuerta el alma me dejas chapoteando entre dolores que tuerta el alma me dejas chapoteando entre dolores niña que aspiro a sembrar de caricias y apretones dejándote el vientre hinchido de mis ruidos de varones dejándote el vientre hinchido de mis ruidos de varones niña que bajo vapores no te apagas ni te rindes que tienes conmigo empate en cualquier danza de amores que tienes conmigo empate en cualquier danza de amores déjame rociar tu huerto déjame abonar tu cielo derramarte toda la ansia ansia que muy dentro llevo derramarte toda la ansia ansia que muy dentro llevo niña que absorbes mis aguas con zancadillas de amores que tuerta el alma me dejas chapoteando entre dolores que tuerta el alma me dejas chapoteando entre dolores déjame rociar tu huerto déjame abonar tu cielo derramarte toda la ansia ansia que muy dentro llevo derramarte toda la ansia ansia que muy dentro llevo mujer que ya hace un siglo acompañas el alma mía padeciendo estoy de hechizos desde que iluminaste mi vida ni durmiendo ni despierto puedo desprenderme yo de aquellos juramentos que nos hicimos los dos desde que llegaste a mi vida en nuestro primer encuentro mi cordura está perdida ya no sé ni lo que siento la lluvia ya no estremece igual que antes mi cuerpo desde que yo probé la dulzura de tus besos de tus besos desde que llegaste a mi vida en nuestro primer encuentro mi cordura está perdida ya no sé ni lo que siento la lluvia ya no estremece igual que antes mi cuerpo desde que yo probé la dulzura de tus besos joven de alma tan dulce corazón sin igual charco donde las luces se lanzan a jugar creía que unos ojos no podrían arrancar la angustia que sin reparo me empujaba a llorar joven de alma dulce y corazón sin par me has quitado cruces al volverme a abrazar caen estrellas de tu boca si me vienes a besar y se descubren los secretos del aire primaveral caen estrellas de tu boca si me vienes a besar y se descubren los secretos del aire primaveral y se descubren los secretos del aire primaveral este amor a escondidas aquí estamos condenados parece una pesadilla y aún más nos amamos este amor a escondidas sin tocarnos sin tocarnos las manos es como una pesadilla de alguien que va llorando este amor a escondidas calculado y sin freno me ruboriza me ruboriza la vida y me llena de miedo este amor a escondidas sin tocarnos las manos es como una pesadilla de alguien que va llorando este amor a escondidas este amor a escondidas calculado y sin freno me ruboriza la vida y me llena de miedo me ruboriza la vida y me llena de miedo amiga que despiertas mi deseo de sonreír y me dejas tu alma abierta cual la entrada de un jardín cerca de ti quiero estar para diario contemplarte y volar cual colibrí después de poder tocarte cuando me dejas amarte no sé por qué tiembla el cielo ni por qué se va al instante la calma de mis riachuelos cerca de ti quiero estar para diario contemplarte y volar cual colibrí después de poder tocarte cuando me dejas amarte no sé por qué tiembla el cielo ni por qué se va al instante la calma de mis riachuelos ni por qué se va al instante la calma de mis riachuelos cuando al parque tú vuelvas a deslizar tus encajes quizás yo dé la vuelta para no padecer de un mal de amor bien grave el que posa su vista en el vaivén de tu falda siente estar contemplando con toda su grandeza la maravilla octava no sé por qué me embrujas al mover tus caderas será por las burbujas que caen que caen de tu melena el que posa su vista en el vaivén de tu falda siente estar contemplando con toda su grandeza la maravilla octava no sé no sé por qué me embrujas al mover tus caderas será por las burbujas que caen de tu melena será por las burbujas que caen de tu melena tu mirada me envió al lugar de sonreír y la alegría creció en el fondo de mí envenenado de llantos se maquillaban mis huesos antes de ver tu encanto antes de darte un beso soñando con tu rostro me paso todo el día cantando como un loco creyéndote muy mía quiero arderme en tu cuerpo recorrer tu bahía sembrarte como un huerto para siempre hacerte mía soñando con tu rostro me paso todo el día cantando como un loco creyéndote muy mía quiero arderme en tu cuerpo recorrer tu bahía sembrarte como un huerto para siempre hacerte mía sígueme por youtube en voces del día a día con lorio núñez tu canal suscríbete no 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 más